Primeros movimientos en el PSOE de Aragón es con la vista puesta en el Congreso Regional, que se celebrará previsiblemente en septiembre. La dirección del PSOE de Aragón ya ha anunciado que presentará una lista para dirigir el partido, aunque no han aclarado si la encabezará Lambán. Y de momento, Teresa Rivasés, no hay más anuncios de candidaturas. Sí, es el único hasta ahora, y lo confirmaba esta mañana en Aragón TV Sánchez Quero. Presentarán un candidato a la Secretaría General de Aragón y de la provincia de Zaragoza. El líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, no ha concretado, no ha dicho todavía, no se ha pronunciado sobre su posible candidatura. Lo que ha dicho esta mañana es que lo que toca ahora es reflexionar tras el Congreso del pasado fin de semana. El sector más cercano a Pedro Sánchez tampoco ha hecho todavía ningún movimiento, aunque Susana Sumelzo a principios de esta semana ya dijo que no descarta dar este paso. Con la vista puesta en la celebración del Congreso Regional del PSOE, el aparato socialista aragones presentará su lista. Lo ha dicho esta mañana en el programa Buenos Días el responsable de política local Sánchez Quero, aunque no aclara quién la encabezará. Pues sí que vamos a presentar una alternativa, vamos a presentar a un secretario general, tanto a nivel regional como a nivel provincial, y pues vamos a estar ahí. Como lo que se defiende ahora es que voten los afiliados, pues estaremos a lo que digan los afiliados. Si la liderará o no el actual secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, es algo que de momento dice no haber decidido. En este momento hay que hacer las cosas dentro del PSOE con mucha reflexión. Hemos dado pasos muy importantes en las últimas fechas. El partido se tiene que ir adaptando poco a poco a los nuevos ritmos, a las nuevas directrices que todos estamos siguiendo, con mucha esperanza, porque creemos que el PSOE se ha reencontrado consigo mismo. Los socialistas ostenses no se plantean dar la batalla, apuestan por preservar la estabilidad institucional. Huesca no tiene, yo creo, no debe, pienso, lo digo a título personal, aunque tomemos colegiadamente muchas decisiones, y esta sería una de ellas, yo no percibo en estos momentos que Huesca pretenda liderar nada a nivel regional. De momento no se sabe si habrá más listas.